Este 10 y 11 de junio, el mejor torneo de pesca de San Carlos se pone en marcha. Cuarto torneo de pesca Marina Terra Dorado Derby San Carlos 2016. El torneo familiar por excelencia en una de las mejores playas de México. Inscripciones en el 1-888-688-5353 en www.marinaterra.com o Facebook Marina Terra Hotel.